El invitado que ha venido al piso, como siempre, Andrés Bercún. Andrés Bercún es el representante de internacionales de la agrupación Descamisados del Peronismo en la República Argentina. Un hombre que milita, como se dice ahora, milita la patria grande. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, una vez más, por esta invitación. Y bueno, siempre es un placer compartir inquietudes, esperanzas, ¿no? Alguna que otra bronca también, pero siempre con esperanzas y con alegría. Así es, así es. Exactamente. ¿Y sabe qué? Una cosa que aprendí en estos días que tuve de vacaciones, que a pesar de todo, a pesar de todo, de esta crueldad casi, yo diría, nunca vista... Inédita, ¿no? Exactamente. ¿Sabe qué? No nos van a sacar la alegría. No, por supuesto. No nos van a sacar la alegría. Ya nos enseñó Jauretche. Darnos un abrazo con los amigos, con los compañeros, con la familia. Tratar de estar juntos, aunque sea tomando mate, con la yerba de ayer. Claro. Pero no importa. Eso, esta gente no nos va a poder sacar eso. Esta manga de alcahuete, aplaudidores que el otro día nos mostraban por televisión como único plano. Yo decía, ¿de qué te reís, estúpido? ¿De qué te reís? ¿Qué aplaudís? ¿Qué aplaudís? ¿Quién te conoce? Pero era todo pautado. Los silencios que hacía era para que los otros aplaudieran claramente. Era un show. Lamentable, pero un show al final. Bueno. Sí, igual, yo creo que, digamos, para adentrarnos un poco en la cuestión de... En el momento histórico que estamos atravesando hoy, ¿no? Sobre todo en nuestro país, digo... Me parece que lo que nosotros no tenemos que permitir es el que nos instale en el desánimo, ¿no? Más allá de que comparto lo que decís vos muy bien, Silvia, esta cosa de la brocunada, esta cosa del show mediático, ¿no? Y de última, estamos hablando de un final. Digamos, lo que está tratando de hacer este gobierno es ganar más tiempo, ¿no? O sea, con esta convocatoria de los gobernadores y tratar de imponer a rajatabla el DNU, ¿no? Es casi un ene de caprichoso, ¿no? O sea, yo te convoco, pero vos... No hay discusión. Discusión es cuando hay dos posiciones antagónicas y las dos partes tratan de llegar a un acuerdo. Exacto. Ahora, si yo te invito y te digo, no, vas a tener que firmar esto, es una imposición. Y con una extorsión de promedio. Exactamente. Bueno, digo, hay dos puntos ahí para tomar en cuenta, me parece. Primero, ¿qué posición van a tomar esos gobernadores? Y segundo, digamos, nosotros, los que estamos, los de abajo, digamos, ¿no? Somos los que tenemos, en mi opinión, también una responsabilidad histórica. Porque después no lloremos si algún que otro trasnochado hace lo que no queremos nosotros, digo, ¿no? Hay que estar atentos. Totalmente. Hay que avanzar en la organización. Yo sé que hay muchas cosas para discutir. Lo hemos hablado aquí en tu programa, Manuel, tantas veces, ¿no? Las internas, los errores y todo lo que ha pasado durante los cuatro años del gobierno de Alberto. Yo no estoy diciendo borro ni cuenta nueva. En algún momento hay que hacer esa evaluación, sentarnos. Pero yo creo que este es el momento de cerrar filas. La patria está en peligro. Así es. Hay que hacer ciertos paréntesis de internas que tenemos todavía que saldar. Y bueno, cerrar filas, compañeros. Cerrar filas porque está en juego más que ciertos espacios individuales, ¿no? Está en juego la patria. No es joda esto, ¿no? En nuestro propio futuro, en nuestro trabajo. Hay una cosa que yo acuerdo totalmente con lo que vos decís. Porque hay una cosa que a veces nos cuesta tanto poder razonarla. No, no. Nosotros hacemos un gobierno nacional y popular. Cuando venga nuestro tiempo, nosotros lo vamos a hacer. Pero escuchame, hermano. Los viejos no pueden comprar los medicamentos. Se nos van a morir. La gente que necesita los medicamentos oncológicos y no los puede comprar porque aparte esta gente no se los va a entregar. Ya está pasando. Bueno, ahí es donde uno tiene que avanzar la solidaridad. Aunque no me guste quién es el referente que está enfrente, yo digo, con ese me tengo que juntar. Tengo que ser vivo y cuidarme y cuidarlo de que no nos traicione. Y jugar. Jugar en esto. Ya está. Hoy, concretamente, este programa que comienza su nueva etapa de este 20 a 24, pedimos en el editorial un paro general patriótico. Por tiempo indeterminado. Pero ese paro, compañero, a ver. Tenemos que, sí. Discúlpame, Manuel. Digo, porque más allá que hoy actualmente mi frente es político, he tenido mis años de delegado sindical, así que puedo hablar un poquito. Y aparte, ustedes lo saben, pero se lo digo esto a la audiencia por si alguno aún no me conoce, digo, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires. O sea, soy un empleado público. Sí, sí. ¿Verdad? Y trabajo, precisamente, en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, que está en Ciudad Universitaria. Ahí, atrás de la cancha de River. Y el malestar que hay entre muchos compañeros, la preocupación, es inclusive de muchos de esos compañeros que transitan todos los días en el trabajo, que han votado a este gobierno y tienen una crisis galopante. Inclusive muchos de ellos, y también tengo que decirlo, compañeros, siguen confiando en este gobierno. Qué increíble. Y les está yendo mal, realmente, porque hablo con ellos y los veo. Todos los días. Entonces, una cosa es la aspiración personal de uno, como en el caso, como planteas vos muy bien, Manuel, que yo comparto, que es el paro. Pero otra cosa es la realidad, que tiene que ver con que ese paro se construye desde abajo, ¿no? Claro. Se puede imponer, ¿no? Es fácil. Voy a ser polémico, mi amor, voy a ser polémico. Es fácil pegarle hoy a los dirigentes sindicales que muchas veces los hemos acusado de burócratas, traidores. Y en el tiempo que estamos viviendo hoy, se han demostrado, en mi opinión, es todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar que se hizo un paro un 24 de enero, ¿verdad? Es exitosísimo, es más importante. Y no fue un paro de 24 horas, fue un paro de movilización y se está construyendo, se está construyendo un frente de resistencia y lucha. Ahora, los tiempos los pone la gente, no lo podemos imponer nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de bregar todos los días, en mi caso. Nosotros lo hicimos desde una aspiración. Claro. Diciendo, bueno, compañero, vamos arriba con esto. ¿Por qué? Porque... Los planes de lucha se construyen. Exacto. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, los medios hegemónicos, los grandes medios, los que escuchan una parte importante de la gente, no saben de lo que se está construyendo. Entonces, alguien como vos tiene que venir y decirlo, se están construyendo. Se están construyendo los espacios. Yo creo que hay luchas, compañero. Lo que sucede es que... Hay luchas, seguro. Lo que hay que quizás discutir es si la herramienta que estamos utilizando es la más adecuada. Ah, claro. Digo, lo peor que nos puede pasar es la dispersión, ¿no? O sea, esta cosa casi del ficture. Hoy paran los docentes, mañana paran los ferroviarios, pasado paran lo de la UOM y así. Yo creo que... La sanidad. Exacto. A mí, en mi humilde opinión, creo, compañeros, que tiene que ver también por el tiempo que no hemos necesitado, y hay que decirlo, porque esto también es una bofetada, lo gorila, cuando acusan a la dirigencia sindical que durante cuatro años no se paró. No se paró porque no había que parar, compañero. No porque el gobierno solamente era peronista, ahora nuestro, independientemente de las claudicaciones. No se paró porque había salario. Desde luego. Porque había paritarias. Un sindicato que se sienta con la patronal, intermediario del Estado, o sea, el Ministerio de Trabajo, y concilia una paritaria, ¿por qué va a parar? Desde luego, sin duda. Bueno, entonces, el sindicato para cuando hay despidos, el sindicato para cuando hay arbitrariedad, el sindicato para cuando necesita parar, y el paro, insisto, se construye con los trabajadores, no se decreta un paro, no se decreta un paro con un papel, se construye, y estamos, también hay que decirlo, compañero, hace muchos años, con una inercia de discusión, de organización, ¿verdad?, de dispersión, que hoy quizás la angustia y los tiempos nos obliga a acelerar eso, y bueno, yo insisto, nosotros tenemos que contener a aquellos que la están pasando mal, abrazarlos, ayudarnos entre nosotros, y al mismo tiempo, organizar el plan de lucha, ¿verdad?, para que esto se termine lo más rápido posible. Pero, en realidad, hay una cosa que está clarísima, es la importancia internacional que tuvo el paro del 24 de enero. Por supuesto, está todo el mundo así, ¿no? Pero fue fantástico. Francia, Alemania. Pero recordemos también que la movilización externa, la movilización internacional, fue gran parte de lo que derrocó a Peña Nieto en México, y todo lo que consiguió AMLO, López Obrador, fue mucho el apoyo exterior frente a ese narcoestado en el que se estaba transformando México. No olvidemos que Argentina, hasta el día de hoy, sigue conservando el movimiento obrero de masas más importante de Latinoamérica. Desde luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!